Sin mí, y pues, bueno, se las voy a compartir. Es terrible percibir que te vas, que no sabes el dolor. Te has dejado justo a mí, te ha llegado toda la ilusión. Que un día te fueras solamente para mí, o por mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, y fue la luz de ayer rincón. Y que despertamos al ver, y que no nos queríamos. No nos queríamos, no nos queríamos. Y ahora estás tú sin mí, y que ha dado mi amor. Y el que era para ti, y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí, o por mí. Y ahora estás tú sin mí, y que ha dado mi amor. Y el que era para ti, y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí, o por mí. Hoy comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di. No ha llenado tu interior, y es por esto que te vas. Y ahora estás, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás. Hacia atrás. Y ahora estás tú sin mí, y que ha dado mi amor. Y el que era para ti, y con toda la ilusión. Y el que era para ti, y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí Muchas gracias Muchas gracias a todos Oye, estoy emocionada